Buenos días Yo solo cuento con estos fin aquí Y todo ese lado Enseñarse Buenos días, Suiza Buenos días, amigos ¿Cómo han estado? Nada más saliendo de casa Tenemos estas vistas Un paseo hermoso Las granjas Y así es como me despierto aquí en Suiza Me levanto, salgo de casa, hago mi pequeño paseo Respiro y ya estoy bien cargado para iniciar el día Ahora seguimos el camino hasta llegar Como por allá arriba Van der Weg Camino de excursión Aquí en Suiza marcan los árboles Con este símbolo Para mostrar a los que hacen excursiones Que por aquí va el camino de excursión Y aquí escondido hay un búnker Prácticamente aquí en la nada Suiza siempre está preparada para lo peor Justo aquí tenemos otro búnker Escondido, aquí es el techo Del búnker, o sea, realmente Está muy bien camuflajeado La verdad la cifra total de los búnkeres Que hay en Suiza Es muy secreto y no se sabe exactamente Se escatima que hay mínimo medio millón Pero lo que sí dicen es que hay suficientemente Búnkeres para toda la población Suiza y Suiza tiene una población de alrededor 7 millones y medio Ya hay más gente subiendo este camino Que parece cerca de casa Es un spot bastante turístico Ya llegamos a la cima Y hay personas ahí tomando el sol Y supuestamente desde aquí tenemos La mejor vista a Einsiedla Y Zurich Pero está bastante nublado Vean esta nube Nos tapa toda esta parte En donde se debería ver el lago de Zurich Que es toda esta vista así Se ve esto, no se ve nada Ya acabamos nuestro paseo matutino Vamos a llegar a casa Que aún estamos de mañana Quiero dejar a descansar un poco más a Aisha Porque el día de ayer Vivimos bastante duro En un labirinto de maíz Aquí en las afueras de Zurich Hoy día llegamos a una búsqueda de tesoro En las afueras de Zurich Tenemos un labirinto de lamas En el cual un granjero Preparó un labirinto en el campo de maíz Y este aquí mero Es la entrada al labirinto Hasta tienen una línea de tren Muy decorado particularmente Hay que solucionar varios temas Como un tipo de quiz Porque hay escondido ahí dentro Un rompecabezas que hay que solucionar El que lo resuelve correctamente Recibirá un premio Y aquí también me vino a acompañar Un amigo mío de mi infancia Que estudiamos los dos en el banco juntos Él acabó siendo piloto Y hace muchos años que no nos vemos Y también tiene un hijo Que anda ahí con Aisha Vino a su mamá a acompañarnos ¿Cuál camino escogemos aquí? Ahí hay una construcción ¡Papá! Aquí te tengo, no pasa nada ¿Veis por donde va el camino Aisha? Hay un cartel como por ahí Aisha Es camino sin salida Yo creo que estamos un poco perdidos Ya llevamos un tiempo Como 40 minutos Tentando encontrar la salida ¿Cuáles plantas se encuentran a menudo en el pasto? ¿Cactus? ¿Palmeras? ¿Diente de lobo? ¿O rosas del agua? Vamos de nuevo con la silla Ya estamos muy cansados Ya queremos ganar Mira este es el camino Este es el camino Nosotros estamos aquí Entonces aquí a la izquierda hay un camino así No está chido hacer trampas ¿no? Ajá, pero estamos muy cansados Y por eso hacemos trampas Ya ves por aquí abajo podemos salir ¿Estás de acuerdo? Sí, vale Con el dron vimos que hasta acá Y luego a la izquierda Mira esto Nosotros llegamos ahora por acá Topamos Y ahora vamos todo derechaito Hicimos una buena trampa Nooo Pero bueno ya tenemos ganas de ir a comer Casi ya vamos a llegar a la salida Ya llegamos a la salida Ya se logró el objetivo Check Fuimos uno de los más rápidos En encontrar la salida de este labirinto Por eso está un poco cansada Pero de seguro rápidamente se va a recuperar Para que nos aventemos el día de hoy A una aventura muy especial Ya estamos de nuevo en el tren Y en esta ocasión nos vamos de nuevo al centro de Zurich Para hacer una de mis actividades favoritas Que es Flotear ¿Cómo se dirige en español? Flotear Floating En un último video se pusieron bien curiosos Como los suizos se regresan a casa Después de trabajar en las oficinas En el centro de Zurich está lleno de seguros De bancos Entonces estando pegado a la orilla del río Y del lago Muchos meten sus trajes en una bolsa impermeable Y se dejan llevar por la corriente del río Hasta llegar a casa Es decir a la altura del río donde viven Ahí mismo se salen Y ya están en casa Y se ahorran la vuelta en tren O en tranvía O en autobús Y aparte es muy divertido Eso lo hacen al salir del trabajo Porque luego en la mañana Para entrar al trabajo Está más fría el agua Pues sería ir contra corriente también Porque el centro de Zurich Es justamente ahí Donde se conecta el lago Que tenemos justamente aquí Con el río Limat Que está un poco más adelante También vi que se viralizó bastante un video en TikTok Así regresan los suizos a casa después de trabajar No vas a adivinar cómo es que los suizos pueden regresar a casa desde el trabajo Los trabajadores Guardan su ropa y pertenencias en bolsas impermeables La corriente suave del río los lleva a su destino Ya me conecté con un amigo Que a esta hora del día ya está saliendo del trabajo Y va a estar floteando a casa Justamente ahí en la estación central de Zurich Donde vamos a estar llegando ahora De ahí vamos a empezar nuestro recorrido Para mostrarles cómo regresan los suizos a casa Una muy buena noticia Aquí dice que vamos a tener un fin de semana soleado Entre 14 y 28 grados es mucho para suiza Estás un poco dormida aún Sí Ya se quedó dormida Aisha Vamos a llegar a la estación central Y de ahí compraremos nuestro flotador Por aquí arriba tiene que estar la tienda Y ya tengo ganas de meterme al agua Los que no tienen ganas de caminar se ponen todos en esta fila Para dejarle espacio a los que sí quieren caminar hacia arriba Por allá todo está en la fila Ya salimos con nuestra nueva adquisición Este es nuestro nuevo barco pirata ¿Qué te parece a ti Aisha? Bien, me gusta Caben como dos personas porque hay dos asientos Mira aquí dice cuántas personas caben Tres Yo no llevo, no tengo flote papá Yo lo llevo Ya llegamos al punto de partida Aquí en el Lima Que queda a un lado de la estación central Y aquí vamos a encontrar a nuestro amigo ¡Hey! 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 ¿Ya? Pichó muy flote ¿Ya? ¿Ya? ¿La está inflando Aisha? Mírali o... ¿Listo? ¿Qué tal el trabajo? Muy bien, muy bien Ahora el próximo trabajo y después vamos a casa Este es mi transporte Está bien bonito el día Mira, mira Mira, mira Tiene como una red ahí Para que no te puedes caer eh Y vamos a ver si encontramos más amigos de nosotros en el camino Porque de acuerdo van saliendo del trabajo Agarran su inflable Se ponen aquí a la orilla Y se meten Y flotan hasta su casa Pero como estamos un poco atrasados Muchos ya se fueron Pero qué bueno que Leo llegó tan tarde como nosotros Jajaja Latino Jajaja Preséntate un momento ¿Qué es lo que haces? ¿Quién eres? Yo hago breakdance y yoga Tengo una escuela de breaking Una escuela de yoga Y organiza eventos Y también Leo es un diche muy conocido aquí en Zurich Leo es un estuche de monedillas de diversión, ¿sabes? ¿Cuál es su peso de oro, Leo? Este canto uno Ahora sí, refresco Para inflarlo, para iniciar el día Enseñame cómo le vas a hacer A ver Así le vas a hacer ¿Ya estás lista? Nosotros ahora sí tenemos inflables Pero hay gente que no tiene inflables Como estas personas acá Que tienen solo el bolso Otras personas allá Que tienen otro bolso Que nada más meten su ropa Saltan Y se dejan llevar con la corriente ¿Dónde estás flotando? Estás pensando en caer un par de veces Y luego flotando hacia el río Después del barco La mayoría solo va con su bolsa Impermeable Mete su ropa ahí Y se deja flotar Y aquí está montando una slackline Para balancearse Sobre el río ¿Ya vas a meterte? ¿Ya te quieres...? Aisha está que ya no aguanta Me va a pasarle el bote Voy subiendo Un poco a poco a todo Espera, espera ¿O te voy a ayudar? Aisha 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 Ay amor Aisha Espérate aquí Muy bien Aisha Eso Aquí ayúdame Ay Muy bien ¿Cancletas? No voy a grabar el salto Pero ya vamos a entrar al agua Y ya empezamos a flotar Ya entramos al agua Al agua Hola Yoyo ¿Cómo vas amor? Oye, ya estoy más tranquila Ya estoy más tranquila ¿Ya estás tranquila? ¿La temperatura está buena, no? Májica 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 La primera parada Opereleta No me mojes la cámara Aisha Aisha Oye, pero al final no sé Por qué agarramos los infladores Y todos nosotros estamos aquí No, ahorita vamos a cansarnos Y vamos a subir el diavero ¿Qué? Es muy largo el viaje Hay un momento que te cansa ¿Qué estás comiendo? Nada perdida, eh Estamos en el centro, centro de la ciudad El agua está re limpia, no? Si se ve verdoso Pero es porque hay muchas algas en fondo, no? El agua está cerrado Queda en el centro 完 desarrollo ¿Están cerrado? ¿Man va a subir el agua? No, no? No ¿Eso sería que el agua cuesta cerraua? No No, estáis Si, la rueda En la woa está cerrado Está cerrado el agua entonces ahí tenemos que salir y agarrar el botecito hasta el otro lado y ahí continuamos esta salvadora nos está llevando a la salida y adelante no te tengo es de resbalosísimos no puedo no puedo leo ya se resbaló eso ahí el número general está bien resbaloso ya estamos llevando el botecito hacia el otro lado estas aquí son las turbinas y la limpiadora acá y por ahí nos metemos de nuevo al río para llegar un poco más a fondo aquí bajando hay todas estas espinas bien nada más esto lo pisamos con todo eso es la vida aquí todo tranquilo no verdad no es así la vida está como que no mientes la vida suiza no está así es súper estresante aquí en suiza la gente se va a disfrutar desde la arena y del sol el sol lo dan todo el sol es muy escaso entonces la gente se vuelve loca cada vez que hay sol del otro lado está una alberca y los chavos se suben por aquí para luego aventarse de este puente hacia la alberca que está más honda que aquí tiene que pasar por estos palos si ves y aquí justamente se juntan dos ríos aisha mira sil y esta es la lima ahora ya llega con fuerza la corriente que nos lleva ya rumbo a la alberca vamos para allá vamos a lo rápido aisha mira mira ahí empiezan los rápidos aisha ya empieza los rápidos los rápidos ojo 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 cuidado amor eso jajaja 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 toda una aventura llegar a casa el almuerzo de leo aquí yo soy un suiz original con el chocolate jajaja como si fuera Willy Wonka no jajaja 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 chocolate no hay un boulder ahí pusieron un boulder que chulo para escalar no sabía miren leo ya quiere entrar porque se está mojando las y ooooh leo Que rico, un relajo, me gustaría hacer esto en Xochimilco, ¿no amor? Con los mariachis, está tan silencioso, ¿no? Ahí falta un poco de ruido. Ahorita ya nos estamos quedando dormidos, pero hay que despertarse porque ahí en fondo viene una cascada Aisha. Cuidado chicos, aquí tenemos que salir, ¿vale Aisha? Estos chicos ya están muy nerviosos, estos están muy relajados. Nosotros vamos aquí a la segura. Amor, me estoy yendo. Ya vamos a desinflar todo aquí a Xochimilco. Y ya está saliendo mucha gente aquí con sus botes para luego continuar. Estos ya continúan. Pasan al lado de la cascada y siguen. Nosotros no vamos a seguir porque ya estaríamos llegando muy lejos del centro de Zúrich. Queremos llegar al centro de Zúrich para comer algo y ya ir al Festival Teatro Spectacular. Es que yo quiero ir. Allá vamos a un show. Feliz porque viene Thiago, mis amiguitos y todos vienen. Ya tenemos todo, vámonos a la estación de Trambián. Después de un largo y intensivo día, ya finalmente llegamos a casa. Nancy está acostando a Aisha. Queremos cenar algo rápido. Mi hermano que estaba aquí cerca también vino a cenar con nosotros. Ya que solo estaba por unas horas en Suiza. Ya se regresó a Portugal. Y llegamos a comer aquí un chabarma. Mira que vino también ya a tiempo para disfrutar aquí el chabarma. Es un chabarma de pollo que a mí me encanta. Y luego nos fuimos de nuevo al Theaterspectacle a disfrutar un show de unos payasos callejeros. Llegamos ahora al Theaterspectacle. Vamos a dar una pequeña vuelta ya que hay muchos artistas callejeros que están mostrando su arte aquí. Y ya estamos listos para dormir. ¿Cómo te sentiste el día de hoy, amor? Muy bonito, me encantó. Es impresionante ver cómo una ciudad tiene estos ríos tan limpios, atravesándola. Cómo pueden salir las personas de las oficinas con traje, meter toda una bolsa flotante, aventarse al río, dejarse llevar por la corriente, salir en un momento y llegar a su casa. Aisha, ¿qué haces con esto, Aisha? Es mi tortilla. ¿Y quieres dormir así? Sí. Es que los días de verano son muy escasos en Suiza. Un buen verano para nosotros aquí son dos meses. Entonces es como que ¡guau! Y ahora lo que me acaban de decir la gente es que apenas llevan así dos semanas y media, tres semanas como máximo. Que se dejó ver el verano, o sea que salió el sol, que tienen como 27 grados, 28. Si no, llueve bastante. Y hace frío, sobre todo en la época de invierno. Es muy largo el invierno. Luego la primavera y el otoño también son mágicos, pero no son como días en donde te vas a bañar al río o al lago. O sea, son días que hace fresco, pero pues está la sensación de la estación muy marcada. Por eso cuando sale el sol todos enloquecen y quieren tumbarse en el pasto, no importa donde quiera. Y eso se siente, como que todos están así ¡Ay! ¡Salió el sol! ¿Qué hacemos? No pensaba que Suiza tuviera ese lado. Normalmente estamos acá en invierno. Tenemos la esencia de invierno, ¿no? Más en las montañas, más en la casa. Y ahora disfrutamos muchísimo el verano. Me encantó. La gente sí se nota y se siente más relajada. Más ambiente, más alegría, más niños. No pensaba que nos iban a dejar pasar con el inflable por el río. Y sí pasamos, bien buena onda. Me encantó. Aquí todo está prohibido y eso estuvo muy padre. ¡El rollo! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!